En la segunda jornada de trabajo del Foro Internacional de Medios Públicos que organizan Canal 22, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Canal 22 Sin Censura, se puso el acento en la necesidad de una legislación adecuada para los medios públicos, revisar sus formas de financiación y sus responsabilidades hacia las audiencias. Han sido como garbanzos de alibra las cosas que ha aportado la televisión mexicana, por todo lo anterior que he señalado, por todas estas carencias que todavía seguimos arrastrando tecnológicas, presupuestales, de cobertura y sobre todo de actitud de quienes tienen en su mano la posibilidad de darle mayor financiamiento y mayor cobertura y la mantienen de alguna manera manejada. Ernesto Velázquez, director de Canal 22, recordó el proceso de crear una ley para los medios públicos. Se peleó mucho en ese momento porque existiera una estructura legal favorable para los medios públicos. Hay un párrafo que literalmente se tomó de la iniciativa que presentamos desde los medios públicos, no desde la red. Se presentó una iniciativa para generar un proyecto de legislación favorable a los medios públicos que literalmente decía que los medios públicos deben de tener independencia editorial, deberían de tener independencia también de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, alternativas de financiación, pluralidad y garantías pues de diversidad y de atención a las minorías. El texto casi pasó idéntico, salvo que en lugar de independencia editorial, perdón, independencia de gestión financiera, a alguien se le ocurrió poner autonomía de gestión financiera. Y creo que desde luego era francamente imposible plantearse autonomía de gestión financiera. Pero ese texto, ese párrafo se asentó en la reforma constitucional y sin embargo no se trasladó a la ley secundaria, que eso es creo a lo que te referías. De tal manera que para que existan medios públicos en México todavía tenemos un vacío legal que hay que cubrir. Velázquez también enfatizó la necesidad de hacer una televisión para los nuevos públicos, que ahora ven diferente a los medios. Ya hay un nuevo televidente, los jóvenes, los universitarios, que ya no ven televisión de la manera habitual, que hay un cambio en la exposición a los medios. Este cambio en la exposición a los medios es muy interesante porque deja también de ser un hábito colectivo para convertirse en una, a veces, una exposición individual a través del móvil o de la tableta o de la computadora. Pero con todo, en la encuesta reciente de hábitos de cultura volvió a salir en primer lugar la televisión, como la forma más recurrente que los mexicanos tienen para el entretenimiento. En este sentido, el desafío de la televisión pública salta a la vista. Yo creo que el gran desafío que tenemos es, sí, la televisión tradicional que todavía tiene un buen tiempo en frente de existencia en México, pero asumir esas nuevas tecnologías como está pasando con los diarios. Como representante de la sociedad civil, Jesús Robles Maluf puso el acento en la censura y en la autocensura que se ejercen los medios públicos. El foro internacional concluye el día de mañana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Noticias 22, Irma Gallo.